Hola, hoy es 7 de septiembre, lunes. Hace seis días que se anunció que el sistema financiero cuántico dejaría obsoleto el sistema SWIFT, el sistema de los banqueros, del dinero deuda. Ahora, las noticias que tengo a día de hoy es que el sistema cuántico está operando a un 90%, es decir, que no ha sustituido por completo al sistema antiguo, pero bueno, hay positivas noticias, se ha hecho pública una lista, es un rumor, pero bueno, tiene bastante consistencia porque da algunos datos y, en fin. Bien, en consonancia con las cosas que voy leyendo, que no es oficial, ni hay por qué creérselo a 100%, pero hay una lista de 97 de los 100 más grandes bancos centrales, que luego daré al final, porque si no se haría un poco... seguramente dejaría de ver el vídeo, pero bueno, pues es una información bonita en el sentido de que una parte de lo que estábamos esperando ha comenzado a suceder. Hay un vídeo por ahí que lo he compartido, lo borrobo en YouTube, sobre el sistema financiero cuántico que es la hoja de ruta de lo que van a ser nuestras vidas, de lo que supone la banca descentralizada basada en la blockchain y con el aval del oro y otros metales preciosos y recursos naturales que va a hacer que, bueno, pues para empezar, lo que llaman la reserva fraccionaria de la moneda, la creación del dinero deuda, que tiene su fecha de caducidad el próximo 1 de octubre del 2020, bueno, pues le va a quitar el poder a los banqueros. Entonces, hay que analizar la situación con respecto al COVID porque es lo que más nos preocupa ahora mismo, aparte del tema económico, desde ese punto de vista. Si los datos que se hablan son ciertos y de verdad que llevo siguiendo el tema, sobre todo porque hay veces que hay noticias positivas y que no, porque, bueno, básicamente hay un vídeo que no he subido a YouTube porque creo que no me lo iban a permitir, pero, bueno, lo que ha ocurrido es que los banqueros robaban las cifras, las gigantescas cifras que se estaban enviando y entonces decidieron esperar hasta que estuviera el Quantum, el sistema financiero cuántico operativo, y hacerlas por ahí porque por ahí es imposible que las intercepten, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que tenemos a día de hoy es que esa energía nueva por las venas económicas del planeta Tierra, que es el patrón euro, está circulando y, bueno, creo que lo he dicho en alguna otra ocasión, cuanto más implantado esté ese sistema, menos poder tendrán aquellos que han creado el COVID. De hecho, yo creo que hay tres factores que se pueden interaccionar y que están íntimamente relacionados, que son, por una parte, insisto, la implantación del nuevo sistema financiero y monetario, que son dos cosas diferentes pero muy cercanas. El sistema financiero es, digamos, la estructura y los protocolos por los cuales se realiza el intercambio, el comercio entre países, naciones, empresas y luego el sistema monetario, que es el valor, que es el dinero, ¿no? Y, bueno, pues la primera noticia es que el jubileo de la deuda, de la deuda de los países, está a un paso. Y ese jubileo, según todas las informaciones que estoy leyendo, se liga a que el país adopte una serie de medidas, bueno, pues que básicamente quitar impuestos tasas que cobran los bancos y, bueno, pues lo que llevo diciendo tantos años, Nesara, que, bueno, pues eliminación del impuesto sobre la renta, del IVA, porque todos esos impuestos van a parar para pagar la deuda por usar el dinero. Pero, ayer me venía a la cabeza un ejemplo para que lo entendáis, imaginaos que te compras unos pantalones y cada vez que te lo pones tienes que pagar un dinero al fabricante. Dices, no, no, es que yo lo he comprado, es mío. No, 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 no es tuyo. Tú le tienes que seguir pagando un dinero por usar el dinero, en este caso. El dinero, en este caso, al euro, al Banco Central Europeo, el dólar, a la Reserva Federal Americana, en fin. Bueno, la primera consecuencia que debería tener todo esto es que, en breve, mira, hay una noticia que seguramente los españoles la conoceréis, ha circulado mucho, que es, pues, un documento del BOE, en el cual, pues, se deja claro que las ayudas para el tema de COVID se ligan a los test que se ha... Cuantos más test positivos consiga, si nunca mejor dicho, una comunidad autónoma, más dinero les van a dar. Eso es así porque España, y podéis pensar en todos los países, el resto de países, pues, las comunidades autónomas están endeudadas, el Estado Central está endeudado, bueno, los equipos de fútbol están endeudados, los equipos de la NBA seguramente están endeudados y por eso tienen que hacer, pues, todas las tonterías que les dicen los de, bueno, el tema racial de Black Lives Matter y todo eso, ¿no? Bueno, básicamente, entonces, esa descumunal cifra, bueno, descumunal tampoco es tanto, que le han dado a Pedro Sánchez para seguir funcionando, a Pedro Sánchez y a los de las comunidades autónomas, es un chantaje del Banco Central Europeo, Banco Mundial, para continuar con esta paranoia. Entonces, ¿qué ocurre si, como parece, ya en estos momentos, estos bancos centrales ya no van a poder crear dinero de la nada y van a tener que mantener unas cuentas, bueno, pues, saneadas a partir del 1 de octubre? Bueno, pues, ese chantaje, lógicamente, que están generando a los gobiernos, pues, deja de funcionar, con lo cual, el COVID debería de perder fuerza, esta es mi opinión, en las próximas semanas. Bueno, de hecho, a finales de agosto, sabéis que se ha liberado un, bueno, se ha liberado, han revisado unas cifras, las cifras de muertos en Estados Unidos por parte de los CDC, que son los centros para el control de las enfermedades, y bueno, básicamente han acabado diciendo lo que llevamos diciendo, que es que no es ni más ni menos que el 95% de las personas que han muerto de COVID padecían una o varias enfermedades, me parece que la medida 2,6, o sea, la gente que estaba mal de salud. Esa información, qué curioso, que surge el día antes de que el quantum, el sistema financiero cuántico, entre, bueno, empieza a sustituir al viejo. Por eso os digo que hay que ver la correlación, realmente lo que estamos viendo todo es el sistema financiero, y bueno, pues a día de hoy, a día 7 de septiembre, han empezado a suceder cosas en diferentes países. En Francia hay un tal David Pujadas, que es un catalán que tiene un programa, me parece que es en la televisión pública francesa, en el canal 24 horas, que ha estado quitándole hierro a la pandemia. En Alemania, en otro programa bien conocido, o sea, bastante famoso, también ha habido un periodista que ha empezado a quitarle hierro al asunto y hablar de amarillismo. Ayer, creo que fue Javier Marías, el famoso escritor español, en su columna del país, desmontó, bueno, le quitó, habló de alarmismo, de amarillismo. Y en Estados Unidos, hace ayer, creo que ha sido también, en la Fox, bueno, el doctor Hariri y la jueza Janine Pirro, creo que se llama, han estado también comentando estas cifras. Con lo cual, bueno, pues, a ver, esto es algo que, como sabemos, que ha ocurrido en todos los países, porque ya sabéis que las estadísticas la manejaba la Job Hopkins University y el American College de Londres con este estafador llamado Neil Ferguson, bueno, pues, esto se cae. Pero, claro, mientras tanto tienen que seguir, hay una batalla, no sé si me entendéis, claro, no van a poder decir de la noche a la mañana a usted que esto ha sido fake. Siguen teniendo que mantenerlo y cada vez, pues, nos sacan otra paranoia, otra ley represiva, que, bueno, yo creo, creo, esto es una opinión, no puedo asegurarlo, pero, a ver, hay un plan por parte de los buenos, lo están diciendo constantemente a unas fuentes, pues, por ejemplo, Charlie Ward, que parece que tiene información bastante fina y privilegiada, que todo va a suceder de acuerdo a un plan y que se está haciendo de manera smooth, en inglés, suave, o sea, para que no haya un colapso de los mercados que podrían afectar al abastecimiento de cuestiones básicas, o sea, que el por qué está tardando tanto esto en llegar es porque precisamente se quiere que se haga de una manera sin estridencias, ¿vale? Así que, bueno, todavía, pues, hay muchas cosas malas, pero se está abriendo una vía y, insisto, que eso tiene que ver íntimamente con la liberación de los fondos de prosperidad, que no es lo mismo que el sistema financiero cuántico, pero está relacionado, porque esos fondos van a través del sistema financiero cuántico y, bueno, cuando ya estén desplegados, yo no tengo ni idea de cuándo va a ser, que va a ser la fecha y mejor que no lo sepa, tampoco, pero cuando todo eso esté preparado, pues, ocurrirá ese reseteo y a partir de ahí esos, ese poder oscuro ya pierde su poder y al perder su poder, pierde su poder sobre la ONU, que habría que preguntarse ya si realmente la mayor parte de los países están ya adoptando el sistema financiero cuántico, avalado por oro y, o sea, el sistema financiero y monetario, digamos, aboliendo el dinero deuda, pues es evidente que las Naciones Unidas van a cambiar y, de hecho, en esta lista que os voy a dar de países, me llama la atención algo, que es que muchas veces, en algunos casos, se habla de, por ejemplo, hablan de cada país, bueno, que se ha pasado al sistema monetario y al cuántico y los engloba, por ejemplo, el banco del Middle East, del Oriente Medio, el banco de Latinoamérica, el banco de Europa, o sea, como que, aquello que dijo Full por hace muchos años, que la ONU se iba a organizar de otra manera en base a civilizaciones, la civilización musulmana, la civilización hispanoamericana, la civilización europea, algunos lo recordaréis, ¿no? Que iba a ser como, y cada uno iba a tener un asiento en la ONU que iba a ser diferente, eso es algo que se supone que va a ocurrir, parece que esta, la organización del sistema financiero cuántico tiene algo que ver o presupone lo siguiente que va a suceder, ¿vale? Así que, bueno, os voy a leer los países que, de estos 100, que voy a decir, 97 se han sumado ya o han cambiado al sistema financiero cuántico. Una cosa que quería decir antes de terminar es que, determinar y empezar con esta lista, es que una de las notas que podremos observar en unos días o semanas de que está operativo el sistema financiero cuántico, es que las transferencias llegan en el día, que ya no hace falta esperar dos días, ya es instantáneo. Bueno, hay otra cosa que también quería comentar, muchas cosas sobre el sistema financiero cuántico, cuando lo entienda en su profundidad, pues intentaré hacer un vídeo explicándolo, pero hay una cosa que me llamó especialmente la atención, que es que las transferencias van a ser ledger to ledger, ledger, ledger en inglés, como el actor este del The Batman, quiere decir libro de contabilidad. Es decir, que es que tú le envías un dinero, pues yo que sé, tienes el dinero del Banco Milano Vizcaya, se lo envías a otro en el Santander, y esa transferencia va a cambiar inmediatamente el libro de contabilidad. O sea, no van a poder trucarlo, ¿me entiendes? O sea, es que ya va a estar fuera de su control. Es algo alucinante, es algo alucinante, porque así puedes esperar y comprender lo que están haciendo, porque es que les quitan la máquina de fabricar el dinero. Bueno, a lo que voy. El primero, el Royal Bank of Zimbabue. Bueno, la cifra que pone aquí de toneladas de oro, bueno, es una cosa, una barbaridad. Es que, y lo pone el primero, fíjateos, porque el Banco de Zimbabue parece que es el que da el pistoletazo de salida con el dinar, ir aquí a todo este proceso. Eso sería para contarlo en otra ocasión. El Banco de Japán, que habla del Central Bank de Asia, eso es lo que os estaba diciendo antes. O sea, que va a agruparse por civilizaciones. Esto es un detalle que me he dado cuenta después de leerlo varias veces. Bueno, cada uno da unas cifras, bueno, los primeros, da unas cifras, incluido el Banco Central de España, ojo. People's Bank of China, ese es el banco, digamos, de los comunistas en China, que se liga al Central Bank de Asia. El Deutsche Bundesbank, el Banco Central alemán, Central Bank Europe, o sea que va a haber, ya no es el Banco, ah sí, el Banco Central Europeo, sí, es lo mismo, perdón. El Banco de Francia, el Banco de Italia, son los bancos centrales que ya se han enchufado al sistema financiero cuántico. El Banco Nacional de Suiza, el Banco de España, el Banco de Brasil, que se liga al Central Bank Latinoamérica, esto es el detalle que os está diciendo. El Banco de Inglaterra, el Banco de la Reserva de la India, que también centra al Banco de Francia, o sea, va a haber como una entidad para toda Asia. El Banco Central Europeo, es que aquí, esto es un detalle, porque habla del Banco Central Europeo que se liga al Banco Central de Europa, o sea, es posible que sea diferente, no sé si me estáis entendiendo, pero bueno, el Banco, la Autoridad Monetaria de Arabia Saudita, el Banco Central de China, o sea, que aquí diferencia el Banco Central de China, a lo mejor este es el de Taiwán, no sé, del Banco de la República Comunista de China, para entendernos. El Banco de Corea, el Banco de Rusia, que se liga al Central Bank de Europa, o sea, que Rusia va a estar dentro del sistema financiero europeo, o sea, me refiero con el de la Unión Europea. El Banco de Holanda, la Autoridad Monetaria de Singapur, el Banco Central de Luxemburgo, el Banco Nacional de Bélgica, el Banco de México, el Banco de Portugal, el Banco Nacional de la República de Austria, el Banco de Tailandia, el Banco de Indonesia, el Banco Central de Argentina, el Banco Nacional de Chequia, el Banco Central de Líbano, el Banco Central de la República de Turquía, el Banco de la Reserva de Australia, el Banco Nacional de Polonia, el Banco de Israel, el Banco de Grecia, el Banco Central de Irlanda, el Banco de Malasia, el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos, el Banco de Canadá, el Banco Central de Filipinas, el Banco Central de Perú, el Banco de Noruega, el Banco Nacional de Dinamarca, el Banco Central de Qatar, el Banco Rijsbank de Suecia, el Banco Nacional de Eslovaquia, el Banco de la República de Colombia, el Banco de la Reserva de Sudáfrica, el Banco Central de Egipto, el Banco Central de Chile, el Banco Central de la República de Uzbekistán, el Banco Central de Hungría, el Banco de Bangladesh, el Banco Nacional de Ucrania, el Banco Nacional de Serbia, el Banco Central de Kuwait, el Banco de El Magreb, o sea, el Magreb es el Magreb, creo, eso supone que es posible que Marruecos y Algeria y Libia estén juntos, no sé, la Autoridad Monetaria de Macao, el Banco Nacional de Angola, el Banco Nacional de Bulgaria, el Banco de Lituania, el Banco Nacional de Croacia, el Banco de Guatemala, el Banco de Lituania, el Banco Central de Chipre, el Banco Central de la República Dominicana, el Banco Central de Oman, el Banco Central de Bolivia, el Banco de Eslovenia, el Banco Central de Uruguay, la Reserva Bancaria de Nueva Zelanda, el Banco Central de Myanmar, el Banco Central de la República de Azerbaiyán, el Banco Nacional de Bielorrusia, el Banco Central de Malta, el Banco Central de Sri Lanka, el Banco de Finlandia, el Banco de Estonia, el Banco Central de Turkmenistán, el Banco Central de Costa Rica, el Banco Central de Nepal, el Banco Central de Trinidad, el Banco Central de Kenia, el Banco Central de Venezuela, el Banco Central de Afganistán, el Banco Central de Paraguay, el Banco Central de Bosnia-Herzegovina, el Banco Central de Bahrein, el Banco Central de Islandia, el Banco Central de El Salvador, el Banco de Mongolia, el Banco de las Islas Mauricio, que no es que es esto, el Banco de Zambia, el Banco de Jamaica, el Banco de Uganda, el Banco Central de Nicaragua, el Banco de Albania, el Banco Nacional de Macedonia, el Banco Nacional de Georgia y la Autoridad Monetaria de Brunei. Bueno, hoy, hoy, me he movido esto. El 97 de estos 100 bancos ya están operando con el sistema financiero cuántico. Esto es una cosa que hay que meditar para ver la profundidad de lo que supone. Bueno, porque ya os digo, si este sistema financiero cuántico es que no es posible que tú manipules las cifras, bueno, pues, a ver, pues la realidad de las cuentas de los bancos van a salir en estas semanas a la luz. Bueno, y de hecho ya habéis visto que se van a fusionar Bankia y CaixaBank en España, que son, pues, unas de las entidades más, bueno, más potentes y más endeudadas. Apple ha dado unos resultados, unas pérdidas tremendas en los últimos días. Y, bueno, vamos a ver lo que pasa en los mercados en estas semanas. Y, bueno, pues ese dinero que se va a liberar, que se debe estar liberando ya cuando veas este vídeo, bueno, lo que va a pasar con el poder, no solo financiero, sino el poder de las grandes empresas. En qué manos van a caer. Y, bueno, pues aquí lo dejo porque, desde luego, son cosas que es mejor no hacer previsiones y ahora ya seguir los pasos, sobre todo con la vista puesta en este 1 de octubre, el próximo 1 de octubre, en el que ya los acuerdos de Basilea 3, que son estas nuevas normas contables, son ya en ley. Y el que no cumpla con eso, que es una cosa que se me ha olvidado decir, es que se le saca del sistema financiero cuántico. No puede operar, por lo que, como resumen, los países se van a tener que ver en el brete de ver, bueno, a ver quién hace caso con todas estas medidas represivas del COVID. Voy a acabar con un sueño que he tenido esta noche, que es que, a ver, me encontraba unos amigos de hace mucho tiempo y, a ver, no pongo fecha, pero me acuerdo que el sueño estaba en las luces de Navidad y la gente iba sin mascarilla. Bueno, vamos a ver, venga, pues os iré contando en la medida en que tenga información, bueno, sobre todo el sistema monetario, porque yo veo que ya lo de la pandemia se está desmontando, aunque, bueno, vamos a tener que ver anuncios todavía bastante horribles, ¿no?, con esto de las vacunas, pero, en fin, yo creo que se va a desmontar antes. Un saludo.